¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Bienvenido a este espacio, El Editorial, con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. Hoy me voy a referir específicamente a lo que ya se inició y son las campañas políticas. Campaña a la JAL, Campaña al Consejo, Campaña a Alcaldía, Asamblea y Gobernación del Departamento del Valle de Cauta. He sido muy reiterativo en lo que he manifestado y lo voy a repetir nuevamente hoy, repito, muy reiterativo. Y es que aquí en Buenaventura todos nos conocemos. Hay 10 candidatos hoy a la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Tres de ellas son mujeres, siete son hombres y la verdad, todos merecen nuestro absoluto respeto. De nosotros hacia ellos y de ellos a todos y cada uno de nosotros. Veo con tristeza y la verdad me es lamentable desde todo punto de vista que ya por las redes sociales algunos seguidores de X o Y campaña ya empiezan a enlodar el buen nombre de candidata o candidato a la Alcaldía de Buenaventura. Ojalá, Dios quiera que eso pare ahí. La política no puede volvernos enemigos. Son apenas tres meses de actividad política que ya se iniciaron. Y no podemos nosotros, porque no te de acuerdo con X o Y candidato o X, Y candidata, nosotros hablar más de Julano o de Julana. Señalar sin ningún testimonio a X o Y candidato o candidata. Sería muy bueno y respetable desde todo punto de vista que usted, señora candidata, que usted, señor candidato, hicieran un pacto de respeto absoluto el uno por el otro. Y que ese pacto de respeto sea transferido a todos y cada uno de sus seguidores. Que la única rivalidad, si lo podemos llamar así con todo el respeto, que se merece, sea su programa de gobierno. Que los debates sean centrados en ideas. Que los debates sean centrados en el mejoramiento de tu ciudad, mi ciudad, nuestra ciudad, nuestra querida Buenaventura. Buenaventura. Que no veamos menes en las redes sociales o ya vienen los falsos perfiles para insultar, para agredir a uno u otra candidata. Que seamos de ejemplo aquí en Buenaventura para el resto del mundo. Que hubo una campaña aquí en Buenaventura donde los candidatos y sus seguidores no se agredieron. Donde los candidatos y sus asesores o seguidores trabajaron basado en el respeto. Respetando las ideas de los demás, así no sea compartida por los otros. Yo quiero hacer ese llamado muy respetuoso a los 10 candidatos que hoy hay a la alcaldía del Distrito de Buenaventura. Hombres y mujeres muy valiosos todos. Algunos conocidos, otros muy pocos. Pero que todos quieren aportarles su granito de arena para un mejor Buenaventura, para un mejor vivir. Que sean debates interesantes en temas de salud, educación, vivienda, recreación, deporte. Obras públicas, pero que no sean debates metiéndose en la vida personal de los candidatos o candidatas a hombres y mujeres que han prestado su nombre para ser elegidos el 27 de octubre como alcaldesa o alcalde del Distrito de Buenaventura. Aquí todos nos conocemos, todos los candidatos se conocen, todos son profesionales, todos hijos de Buenaventura, nacidos o no, pero se han hecho aquí en Buenaventura. Entonces no podemos nosotros mandar ese mensaje de calumnia, de envidia y de falsedad. Vuelvo a decir, quiero ser reiterativo en esto, porque aquí en Tebelló y la comunidad ya empezaron a hacerse las contrataciones publicitarias y no vamos a prestar nuestros espacios, ni en radio, ni en televisión, que el hecho que estén pagando van a tener cinco minutos para venir a hablar más del otro, atacar el uno contra el otro. Eso no lo vamos a aceptar aquí. Y si es por sus recursos, sus dineros serán devueltos. Porque más interesante de la plata para nosotros es el respeto que se debe tener por todos y cada uno de los candidatos, mujeres y hombres, hombres y mujeres. que se haga un debate sano, que gane la mejor o el mejor, que sea Dios dirigiendo la mente de los bonaverenses para que sepamos elegir bien entre esos diez candidatos que hay. Ah, que los 27 no van a llegar, que el día 27 no van a llegar los diez candidatos, eso la tenemos clara. Que se va a hacer ni que van a haber uniones, que van a haber alianzas, eso está dentro del papel, está dentro del contexto, está dentro del guión. Pasa en otras partes del mundo, en otras partes del país, ¿por qué no puede pasar aquí en Buenaventura? Entonces yo sí los invito, vuelvo y repito, muy, pero muy respetuosamente, a que se hagan los debates con altura. No puede la política dividirnos, no puede la política orbeno enemigo, no puede la política sacar de nosotros esa ira, ese odio contra uno o contra otro, no, no. La política es el arte de servir, y tenemos que servir para bien. Ah, yo no apoyo a esta candidata, voto con este, pero tengo que reconocer en ella los que hay. Ah, yo no apoyo a este candidato, voto con esta candidata, pero reconozco en este candidato las buenas cosas que tiene. Saquemos lo bueno de los otros candidatos, de todos los candidatos. expresemos la cosa positiva de nuestro contrario en las elecciones. Ese es mi llamado muy respetuoso, a la paz, a la tranquilidad, a que todos somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, y miembros de una iglesia, católica, evangélica, cristiana, como ustedes la quieran llamar, pero Dios solamente hay uno, y por encima de Dios no hay nadie. Y todos los candidatos, al igual que ustedes y yo, somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, y miembros de una iglesia. Así que espero y aspiro que esta palabra, con el mayor respeto, me dirijo a todos y cada uno de ustedes, como también a los diez candidatos, las tres excelentes damas que hay, y los siete caballeros, hayan sido acogidas, no solamente por ellos, sino que se multiplique entre sus seguidores, entre sus seguidores, para que tengamos el 27 de octubre, vamos a decir, se celebraron unas elecciones en paz y en tranquilidad, y que gane la mejor o que gane el mejor. Le hablo con mucho gusto para ustedes, su amigo y servidor, José Luis Muñoz Lerma, aquí, en este espacio, El Editorial. En Tebelló y la comunidad, llega El Editorial, con nuestro director, José Luis Muñoz Lerma. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad.